En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada conmemoramos el 39 aniversario del Día de la Constitución, carta magna aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año. El acto consistirá en la lectura de manera ininterrumpida del articulado completo de la Constitución. Para ello, contaremos con la participación de exalcaldes y alcalde de Fuenlabrada, concejales y concejalas de la corporación, representantes de los distintos consejos, del tejido asociativo, trabajadores y trabajadoras municipales, así como ciudadanía de Fuenlabrada, que ha querido contribuir de esta manera en la renovación de su compromiso con la democracia. El acto estará dirigido por el titular del órgano de apoyo a la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento y su asistente, que será el encargado de nombrar el título, capítulo y número de artículo que le corresponde leer a la persona que desde el atril procederá a dar la lectura. El orden de las intervenciones empezará por el alcalde, seguido de los portavoces de los grupos políticos, hasta que finalice la fila. Continuará por la primera persona situada en el primer asiento del pasillo, hasta el final y así sucesivamente y de forma correlativa al articulado. Sin más, cedo el lugar en el atril y la palabra a nuestro alcalde, don Manuel Robles, para que proceda a dar lectura del preámbulo y el primer artículo de la Constitución. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permítanme unas breves palabras, simplemente de agradecimiento a todas y a todos ustedes en este acto de conmemoración de la Constitución española y muy especialmente agradecimiento a los partidos políticos, sindicatos, entidades ciudadanas y ciudadanos y ciudadanas que de forma individual han expresado su interés en participar en este acto de conmemoración de la Constitución española. Y sin más, voy a iniciar, a pasar a leer, en este caso, el preámbulo y el artículo 1. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclaman su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y desde las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica ahora lo siguiente. Constitución. Título preliminar. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español de que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Continuamos con la lectura del artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Muchas gracias. Artículo 4. Artículo 4. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias a las comunidades autónomas. Estas se implementarán contra la bandera de España en sus discípulos públicos y en sus actos oficiales. Gracias. Artículo 5. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Muchas gracias. Artículo 6. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Gracias. Artículo 7. Artículo 7. Los indicantes de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Gracias. Artículo 8. Artículo 8. Las fuerzas armadas constituidas por el centro de tierra, la armada y el centro de aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, el progreso integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Gracias. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto de los ordenamientos políticos. Por el fondo de los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de los grupos en que se integra sea real y efectivo. Remover los espacios que impidan con dificultad de su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La constitución y garantía en el sentido de legalidad, la jerarquía locativa, la publicidad de las normas, la interactividad, de las disposiciones optimadoras no favorables o restrictivas de derechos individuos, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad y los poderes públicos. Gracias. Comenzamos con el título primero de los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la sexualidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas de los derechos fundamentales y a la libertad de la constitución de golebre se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias que admiten a los españoles. Capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Artículo 11. Punto 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva, se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Punto 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Punto 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular circulación por España en estos mismos países. Aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse a los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Gracias. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Gracias. Artículo 13. Punto 1. Los extranjeros gozan en España la libertad pública y garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Punto 2. Solamente los españoles quisieran titularse en los derechos de conocidos en el artículo 23, salvo a lo que atendiendo a criterios de reciprocidad. Puede establecerse por tratado o ley por el derecho de soporte activo y pasivo en las elecciones municipales. Punto 3. Las extranjeros son las que se consideran el cumplimiento de un tratado o de la ley dependiendo al principio de reciprocidad. Quedan distribuidas en la extranjeros los derechos políticos, no considerando así como tales los actos del terrorismo. Punto 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países, los apatridas, podrán gozar del derecho de acción en España. Muchas gracias. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículo 14. Artículo 14. Los españoles son iguales de la ley, sin que pueda prevalencia y discriminación a una por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sección 1ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda aburrida la pena de muerte salvo los que puedan disponer las leyes primales militares y a la integridad física y a la integridad física y a la integridad física. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias. Punto 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Artículo 17. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Dos. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los derechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. En el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Tres. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Cuatro. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta de imposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Muchas gracias. Artículo 18. Artículo 18.1. Se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Dos. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o de su decisión judicial salvo en caso de flagrante delito. Tres. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial. Cuatro. Se limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Gracias. Artículo 19. Gracias. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de catena. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas del Estado. 4. Las libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones y otros medios de información en virtud de resoluciones judiciales. 6. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrán revivirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Muchas gracias. Artículo 22. Artículo 22. Se reconoce el derecho de la asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas a la par de este artículo deberán inscribirse en un registro al solo los efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Gracias. Artículo 23. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por su franja universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos, con el requisito que señalen las líneas. Muchas gracias. Artículo 24. Artículo 24. Contra ellos a un proceso público sin minaciones indebidas y con todas las garantías. A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. A no declarar contra sí mismos. A no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razones de parentesco o de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Muchas gracias. Artículo 25. Artículo 25. Artículo 26. El condado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vea expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Muchas gracias. Artículo 26. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Muchas gracias. Artículo 27. Artículo 27. 1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá derecho, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la responsabilidad humana en el respeto a los principios democráticos de equivalencia y a los derechos, libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados a la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Muchas gracias. Artículo 28. Primero, todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. Y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos o a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que redue el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Muchas gracias. Artículo 22. Artículo 22. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de edificación individual y colectiva, por escrito y en la forma y por los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglos a los impuestos en la legislación específica. Muchas gracias. Comenzamos la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como la demás causa de excesión del servicio militar a los ciudadanos, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutorial. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en el caso de graves riesgos, catástrofe o calamidad pública. Gracias. Artículo 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Muchas gracias. Artículo 32. 4. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer un matrimonio con plena igualdad jurídica. 5. La ley regulará de matrimonio con plena igualdad y capacidad para contraernos los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución de sus efectos. 6. Gracias. Artículo 33. Artículo 33. Punto 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Punto 2. La función social de estos derechos delimitará su convenio de acuerdo con la ley. Punto 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente interización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Muchas gracias. Artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Punto 2. Requirá también para las fundaciones los dispuestos en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Muchas gracias. Artículo 35. Artículo 35. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Punto 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. La ley regulará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Punto 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en la comunidad. Muchas gracias. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protege su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Muchísimas gracias. Empezamos con el artículo 3º, de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 31. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de las familias. Los poderes públicos aseguran, sí mismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su fibrilación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente procedan. Los niños no estarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que verán por sus derechos. Muchas gracias. Artículo 40. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico que hará una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos comentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad y higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas recibidas y la promoción de centros adecuados. Muchas gracias. Artículo 41. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que agrandicen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Muchas gracias. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Muchas gracias. Artículo 43. Se reconoce, primero, se reconoce el derecho a la protección de la salud. Segundo, convence a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarias. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Punto 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Muchas gracias. Artículo 44. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y la técnica en beneficio del interés general. Muchas gracias. Artículo 45. Artículo 45. Punto 1. Todos tienen el derecho de instintar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de constituirlo. Punto 2. Los poderes públicos operarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y el terreno y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la dispensable solidaridad colectiva. Punto 3. Para quienes violen los impuestos en el apartado anterior, en los términos que la ley cite, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Gracias. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el crecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que le integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará a los atentados contra este patrimonio. Muchas gracias. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la estimulación. La comunidad participará en las funcionalidades que generen la acción urbanística de los entes públicos. Muchas gracias. Artículo 48. Los poderes públicos proveerán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Muchas gracias. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieren y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todas las ciudades. Gracias. Muchas gracias. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la Tercera Edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos, salud, vivienda, cultura, cultura y óptima. Muchas gracias. Artículo 51. Artículo 51. Punto 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Punto 2. Los poderes públicos, como verán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y huirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos de la ley establecerá. Punto 3. En el marco de los impuestos por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el tránsito interior y el tránsito interior y el tránsito interior y la autorización del producto comercial. Muchas gracias. Artículo 52. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Muchas gracias. Comenzamos con el capítulo 4º. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículo 53. Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2º del presente título vinculan a todos los poderes públicos, sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contención esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se intercederán de acuerdo con los previstos en el artículo 161.1.2. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2º ante los tribunales coordinarios por un procedimiento basado en los requisitos de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3º informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Muchas gracias. Artículo 54. Artículo 54. Una ley normánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Muchas gracias. Comenzamos el capítulo 5º de la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Artículo 55. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, A y D y 5, artículos 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio en los términos previstos de la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma en todos los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La autorización injustificada o si va de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica, producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las líneas. Muchas gracias. El trabajo comienza al título segundo de la corona, artículo 56. Artículo 56.1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modela el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente en las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Punto 2. Su título es el del rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Punto 3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Muchas gracias. Artículo 57. Artículo 57. La corona de España se aditaria a nuestros valores, de su propuesta, no jorgarlo primero, de valor. El químico heredero de la diversidad histórica. Las discusiones del trono se aditorian en el trono se agredan en el mismo genitura, representación, siendo tu autoridad, siempre a la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo, ambarro a la mujer. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sensual, la persona de más edad, a la menos. Dos. El trínsito heredero de desnacimiento, donde de que se produzca el hecho que requiere el llamamiento le da la vinculada en principio de las tuyas y los demás títulos vinculados traicionamente el suceso de la corona de España. 3. Extendidas todas las líneas llamadas al derecho, las cuartas generadas proveerán la sucesión en la corona de la forma que más convenga a los intereses de España. 4. Aquellas personas que tienen derecho a la sucesión con el trueno contraje de un atimonio o contra la espesa de la revisión de la red y de las cortes generales que no han estudiado en la sucesión a la corona, por sí y sus pensamientos. 5. Las aplicaciones y renuncias cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán con una manera concordada. Muchas gracias. Artículo 58. Artículo 58. La reina consorte o el consorte de la reina no podrá asumir funciones constitucionales salvo los dispuestos para la violencia. Muchas gracias. Artículo 59. Cuando el rey fuere menor de edad el padre o la madre del rey y en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona según el orden establecido en la constitución entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Si el rey se inhabilitare en el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por los cortes generales entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona y fuera mayor de edad. Si no lo fuere se procederá a la manera previa en el artículo anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no fuera ninguna persona a quien correspondiera la regencia ésta será nombrada por las cortes generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Muchas gracias. Artículo 60 Será tutor del rey menor la persona que en tu testamento hubiese nombrado al rey disjunto siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Con su defecto lo nombrarán las cortes generales pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino el padre, madre o ascendientes directos del rey. Punto 2 El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Muchas gracias. Artículo 61 El rey a ser proclamado ante las cortes generales restará juramento de desempeñar realmente sus funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. 2 El trínsito heredero al alcanzar la mayoría de edad y al regente o regentes a hacerse cargo de sus funciones restará juramento así como de fidelidad al rey. Muchas gracias. Artículo 62 Corresponde al rey a sancionar y promulgar las leyes de convocar y disolver las cortes generales y convocar elecciones en los términos previstos en la constitución c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la constitución d. Proponer el candidato a presidente del gobierno y en su caso nombrarlo así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la constitución e. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente f. Expedir los decretos acordados en el consejo de ministros conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes g. Ser informado de los asuntos de estado y presidir a estos efectos las sesiones del consejo de ministros cuando lo estimule oportuno a petición del presidente del gobierno h. El mando supremo de las fuerzas armadas i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales i. J. El alto patrón largo de las reales academias. Muchísimas gracias. Artículo 63. Artículo 63. Artículo 63. Punto 1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Punto 2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes. Punto 3. Al rey corresponde previo autorización de las Cortes Generales declarar la guerra y hacer la paz. Muchas gracias. Artículo 64. Artículo 64. Artículo 64. Artículo 64. Artículo 64. Punto 1. Los actos del rey serán respetados por el Presidente del Gobierno y en su caso por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la resolución prevista en el artículo 99 serán respetados por el Presidente del Gobierno. Punto 2. De los actos del rey serán responsables las personas que lo respeten. Muchas gracias. Artículo 65. Artículo 65. 1. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente las espadas. 2. El rey nombra y releva libremente a los miedos civiles y militares de su casa. Muchas gracias. Damos comienzo el título 3º de las Cortes Generales. Capítulo 1º de las Cámaras. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad integrativa del Estado. Aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les apoya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Muchas gracias. Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente y acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputados al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados con mandato interactivo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán defender sus funciones ni ostentar sus felicitaciones. Muchas gracias. Artículo 68. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y máximo de 400 diputados elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia, las poblaciones de Teuto y Meridia estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo a los demás en protección a la población. La elección se verificará cada circunscripción atendiendo a criterios de desprepresentación proporcional. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en un curso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de subnaje a los españoles que se encuentran fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser conmugado dentro de los municipios y siguientes a la celebración de las elecciones. Muchas gracias. Artículo 69. Punto 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Punto 2. En cada provincia se elegirán cuatro senadores por su plazo universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas en los términos que señale una ley mecánica. Punto 3. En las provincias insulares cada isla o agrupación de ellas con cap, cap, cap o consejo insular constituirá una circunscripción o efecto de elección de senadores correspondiendo tres a cada una de las islas mayores Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y Napalmo. Punto 4. Las poblaciones de Ciudad y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores. Punto 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. Punto 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disrupción de la Cámara. Muchas gracias. Artículo 70. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores que comprenderán en todo caso a. a los componentes del Tribunal Constitucional b. a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley con la excesión de los miembros del Gobierno c. al Defensor del Pueblo d. a los magistrados jueces y fiscales en activo e. a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado s. a los miembros de las cifras de las juntas electorales 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establece la ley electoral. Gracias. Muchas gracias. Artículo 71 Los diputados y senadores gozarán de limpiar la habilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán a sí mismos de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni interesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los diputados y senadores percibirán una asignación que está fijada por las prospectivas cámaras. Muchas gracias. Artículo 72 Las cámaras establecen sus propios reglamentos aproban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las cortes generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las cortes generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámaras. Los presidentes de las cámaras se ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas serias. Muchas gracias. Artículo 73 Las cámaras se reunieron ha estado agente en dos periodos ordinarios de sesiones el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias admitiendo el gobierno la licitación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido votado. Muchas gracias. Artículo 74 La Cámara de la Reunión en sesión conjunta ejercerá la competencia no legislativa que al título 2 expresamente a la Corte General 2. Las decisiones de la Corte General previstas en los artículos 94.1 y 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En primer caso el procedimiento se iniciará en el Congreso y en las otras dos en el Senado. En ambos casos si no hubiese acuerdo entre Senado y Congreso se intentará obtener por una comisión mixta compuesta al igual número de diputados y 159.2 La comisión un texto que será votado por ambas cámaras si no se aprueba en la forma establecida decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Muchas gracias. Artículo 75 Artículo 75 Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanente la aprobación de proyectos y proposiciones de ley. El pleno podrá no obstante recabar en cualquier momento el debate y la votación de cualquier proyecto o protección de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Queda efectuado de respuesta en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de base y los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Artículo 76 El Congreso y el Senado y en su caso ambas cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras la ley regulada de las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Muchas gracias. Artículo 77 Artículo 77 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las cámaras pueden transmitir al gobierno las peticiones que reciban. El gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras le exijan. Muchas gracias. Artículo 78 Punto 1. En cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Punto 2. Las diputaciones permanentes estarán decididas por el presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones de la previsión en el artículo 73 la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116 en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Punto 3. Expirado el mandato o en su caso de disolución las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas puertas generales. Punto 4. Reunida la cámara correspondiente la diputación permanente dará cuenta de los apuntos tratados y de sus decisiones. Muchas gracias. Artículo 79. Artículo 79. 1. Para adoptar acuerdo las cámaras deben estar reunidas regularmente y con asistencia y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la constitución por las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indenable. Muchas gracias. Artículo 80. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas. Salvo acuerdo con la dedicada cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Gracias. Comenzamos con el capítulo segundo de la elaboración de las leyes artículo 81. Artículo 81. Punto 1. Las leyes sonránicas las relativas al desarrollo de los derechos comunales y de las libertades públicas las que aprueben los estatutos de la economía y el régimen electoral general y las demás previstas en la constitución. Punto 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en su valoración final sobre el conjunto del proyecto. Muchas gracias. Artículo 82. Artículo 82. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno las atestadas de licitar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas no incluidas en el artículo anterior. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formulación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concebida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de subirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de compromiso. Muchas gracias. Artículo 83 Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases y facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Muchas gracias. Artículo 84 Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación de juzgatina en vigor el gobierno está facultado para ponerse su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Muchas gracias. Artículo 85 Artículo 85 La disposición del gobierno que contenga la estimación delegada recibirá el título de defensa representativa. Muchas gracias. Artículo 86 En caso de extraordinaria y urgente necesidad el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado a los derechos deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1 al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación el Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario durante el plazo establecido en el apartado anterior las cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia muchas gracias artículo 87 todas las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando ante dicha cámara un máximo de tres miembros de las asambleas encargados de su defensa punto 3 una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la representación de proposiciones de ley en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas no procede de la dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia muchas gracias artículo 88 los proyectos de la ley serán aprobados por el Museo del Ministro se someterán al Congreso acompañándose una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para comunicarse con el Congreso de los antecedentes muchas gracias artículo 89 20 la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras sin que la propiedad debido a los proyectos de ley impida de ejercicio de la iniciativa legislativa los términos regulados en el artículo 87 las proposiciones de ley que se acuerden con el artículo 87 tome en consideración el Senado se repitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición gracias artículo 90 artículo 90 1 aprobado un proyecto de ley orgánica u orgánica ordinaria o orgánica por el Congreso de los Diputados su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado el cual lo someterá a la definición de esto 2 el Senado en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto puede mediante mensaje motivado oponer su veto o imponer enmiendas al mismo el veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta el proyecto no podrá ser sometido al Rey a la sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurrido dos meses desde la interposición del mismo o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple 3 el plazo de dos meses que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de las enmiendas muchas gracias artículo 91 el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación muchas gracias artículo 92 artículo 92 1 las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum constructivo de todos los ciudadanos 2 el referéndum será convocado por el Rey mediante propuestas del Presidente del Gobierno previamente autorizadas por el Congreso de la Constitución 3 una ley orgánica asegurará las condiciones que siguen por el dinero de las distintas modalidades y el referéndum de vistas y la Constitución muchísimas gracias comenzamos con el capítulo tercero de los tratados internacionales artículo 93 mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración la celebración de los tratados por lo que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución corresponde a los cortes generales o al Gobierno según los casos la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la presión gracias artículo 94 artículo 94 1 la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa utilización de las fuerzas generales en los siguientes casos a. tratados de carácter político b. tratados o convenios de carácter militar c. tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y derechos fundamentales establecidos en el título primero d. tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública e. tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución 2. el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios artículo 95 la formación de un tratado internacional que contenga titulaciones contrarias a la constitución exigirá la previa revisión constitucional 2. el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al tribunal constitucional para que declare si existe o no el tratado de un tratado de un tratado de un tratado muchas gracias artículo 96 artículo 96 los tratados internacionales variadamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno sus disposiciones sólo podrán ser derogadas modificadas y suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional 2. para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo de la denuncia de la denuncia muchas gracias damos comienzo al artículo 4 del gobierno y de la administración artículo 97 el gobierno dirige la política interior y exterior de la administración civil y militar y la defensa del estado ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la constitución y las leyes muchas gracias artículo 98 artículo 98 el gobierno se compone del presidente y de los vicepresidentes y en su caso de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión 3 los miembros del gobierno no podrán exercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercadínica alguna 4 la ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno muchas gracias artículo 99 artículo 99 1 después de cada renovación del congreso de los diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda el rey premia a consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del congreso propondrá un candidato a la presidencia del gobierno el candidato 2 el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el congreso de los diputados el programa político del gobierno que prescinde formar y solicitará la confianza de la cámara 3 si el congreso de los diputados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros otorgar su confianza a dicho candidato el rey nombrará presidente de no alzarse dicha mayoría se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple 4 si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores 5 si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del congreso el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso gracias artículo 100 los dos miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente muchas gracias artículo 101 el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de fecha de confianza parlamentaria previstos en la constitución o conmisión o fallecimiento de su el gobierno cesante continuarán funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno muchas gracias artículo 102 punto uno la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible en este caso ante la sala de los penales del tribunal supremo punto dos si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones solo podrán ser planteadas por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo punto tres la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo artículo 103 punto uno la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia de actividad descentralización desconcentración y coordinación con el sentimiento pleno a la ley al derecho punto dos los órganos de la administración del estado son creados regidos y coordinados de acuerdo con la ley punto tres la ley regulará el exatuto de los funcionarios públicos el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad las peculiaridades del ejercicio de su derecho a su indicación el sistema de incompatibilidades y la garantía para la imparcialidad en el ejercicio de su función muchas gracias artículo 104 punto uno las fuerzas de puertos de seguridad bajo la dependencia del gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos de libertades y garantizar la seguridad ciudadana una ley orgánica determinará las funciones principios básicos de actuación y el estatuto de las fuerzas de los derechos de los derechos muchas gracias artículo 105 la ley y la intimidad de las personas c el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos garantizando cuando proceda la audiencia del interesado muchas gracias artículo 106 punto uno los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa así como el sometimiento de esta a los fines de la que la participan punto dos los particulares en los términos establecidos con la ley tendrán derecho a ser indefensados por toda adhesión que sufran en corría de sus bienes y derechos salvo en los días de fuerza siempre que la adhesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos muchas gracias artículo 107 el consejo de respaldo del supremo urbano consultorio del gobierno una ley orgánica y reguladora sobre producción y competencia muchas gracias damos comienzo al título quinto de las relaciones entre el gobierno y las cortes generales artículo 108 bien todos los electores de la sala ya han cumplido su objetivo volvemos al principio por lo que llamo al alcalde artículo 108 el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el congreso de los diputados muchas gracias ciento nueve artículo 109 las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del gobierno y sus departamentos de cualquiera autoridades del estado y de las comunidades autónomas muchas gracias artículo 110 las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno uno dos los miembros del gobierno tienen acceso a la sesión de las cámaras y a sus profesores de la facultad de hacerse de hacerse en ella y podrán solicitar informe ante los mismos funcionarios de su departamento muchas gracias artículo 111 uno el gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras para esta clase de debates los reglamentos establecerán un tiempo mínimo dos toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la cámara manifieste su posición muchas gracias artículo 112 artículo 112 el presidente del gobierno previa de lideración del consejo de ministros puede plantear ante el congreso de los diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general la confianza se entenderá autograda cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados muchas gracias artículo 113 punto 1 el don de los diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la noción de mayor mayoría absoluta de la moción de censura punto 2 la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno punto 3 la moción de censura no podrá ser votada hasta que censuran 5 días desde su presentación y los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas punto 4 si la moción de censura no fuera aprobada por el congreso sus asignatarios sus asignatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones muchas gracias artículo 114 artículo 114 perdón por la voz punto 1 si el congreso niega su confianza al gobierno este presentará su división al rey procedemos a continuación a la designación del presidente del gobierno segundo dispuesto en el artículo 99 punto 2 si el congreso adopta una moción de censura el gobierno presentará su división al rey y el candidato incluido en aquella se prenderá el vestido de la confianza de la cámara a los efectos previstos en el artículo 99 el rey me nombrará presidente del gobierno muchas gracias artículo 113 punto 1 el presidente del gobierno previa deliberación del concepto de ministros y bajo su exclusiva responsabilidad podrá proponer la disolución del congreso del senado o de las cortes generales que será decretada por el rey el decreto de la disolución fijará la fecha de las elecciones punto 2 la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite en la moción de censura punto 3 no procederá la nueva disolución antes de que transcurra un año desde el anterior salvo dispuesto en el artículo 99 apartado 5 muchas gracias artículo 116 una ley orgánica declarará los estados de alarma excepción del sitio y las competencias y limitaciones correspondientes el estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en el consejo de ministros por un plazo máximo de 15 días dando cuenta al congreso de los diputados reunimos inmediatamente al efector si sin cualquier autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo el decreto determinará el ámbito territorial para que se extienden los efectos de la declaración 3 el estado de excepción será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en el consejo de ministros previa autorización del congreso de los diputados la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar especialmente los efectos del mismo el ámbito territorial que se extiende y su duración que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual por los mismos requisitos 4 el estado de excepción será declarado por la mayoría absoluta del congreso de los diputados por propuesta exclusiva del gobierno el congreso determinará su ámbito territorial duración y condiciones 5 no podrá procederse a la disolución del congreso de infrasisten declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo quedando automáticamente convocados las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones sus funcionamientos así como el de los demás poderes constitucionales del estado no podrán interromperse y interromperse durante la agencia de estos estados y es vuelto el congreso excederado su mandato si se protege por lo que ofiere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquier de dichos estados las competencias del congreso serán subidas por su diputación permanente sexto la declaración de los estados de alarma de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la constitución en las leyes y en las leyes muchas gracias damos comienzo al título 6 del poder judicial artículo 117 artículo 117 1 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial independientes y namoribles responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley 2 los jueces y magistrados no podrán ser separados suspendidos trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley 3 el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que los mismas establecen 4 los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les han atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho 5 el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio de acuerdo con los principios de la constitución 6 se prohíben los tribunales de excepción muchas gracias artículo 118 artículo 118 es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces y tribunales así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto muchas gracias artículo 119 la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar muchas gracias artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas con las extensiones que prevean las leyes de procedimiento el procedimiento será predominantemente oral sobre todo en materia criminal las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública muchas gracias artículo 121 pero también es causa de la justicia así como los que se da en consecuencia del funcionamiento normal de la administración de justicia que hará derecho a una indemnización a cargo del estado conforme a la ley muchas gracias artículo 122 la ley orgánica del poder judicial determinará la constitución funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera que formarán un cuerpo único y del personal del servicio de la administración de justicia el consejo general del poder judicial es el órgano del gobierno del mismo la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones en particular en materia de nombramientos ascensos inspección del régimen disciplinario tres el consejo general del poder judicial estará integrado por el presidente del tribunal supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezcan la ley orgánica cuatro a propuesta del congreso de los diputados y cuatro a propuesta del senado elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de profesor muchas gracias artículo 123 1 el tribunal supremo con jurisdicción en toda España es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes a lo dispuesto en materia de garantías constitucionales 2 el presidente del tribunal supremo será nombrado por el rey a propuesta del consejo general del poder judicial en las formas que la ley determina muchas gracias artículo 124 el ministerio fiscal sin presencia de las comisiones y comentadas a otros órganos tiene por visión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y de interés público instalados por la ley de oficio o a petición de los interesados así como verán para independientes de los tribunales y por jurar que estos las satisfagan la satisfacción del interés social punto 2 el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de la unidad de actuación independencia de la jerarquía y por sujeción en todo caso a la legalidad e imparcialidad punto 3 la ley regulará el estatuto orgánico del ministerio fiscal punto 4 pero el fiscal general del estado se ha reunido por el rey a propuesta del gobierno oído del consejo general en todo el judicial muchas gracias artículo 125 los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determina así como en los tribunales con subentudinarios y tradicionales muchas gracias artículo 126 la policía judicial depende de los jueces de los tribunales y del ministerio fiscal en sus funciones de arreiguación de delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley establezca muchas gracias artículo 127 los jueces y magistrados así como los fiscales mientras se hayan en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos en su unidad la ley la ley establecerá el sistema de modalidades de asociación profesional de los jueces para estados y fiscales dos la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial que deberá asegurar la total independencia de los mismos muchas gracias damos comienzo al título séptimo de economía y hacienda artículo 128 artículo 128 punto 1 toda la riqueza del país en sus distintas formas y sacos fuera de su titulidad está subordinada al interés general se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio y así mismo acordar la intervención de empresas cuando se lo exigiera el interés general muchas gracias artículo 129 artículo 129 la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la credibilidad de la vida o al bienestar general punto 2 los poderes públicos promoverán eficientemente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción muchas gracias artículo 130 artículo 130 primero los poderes públicos atenderán a la movilización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura de la ganadería y de la pesca y de la pesca así de equiparar el nivel de vida de todos los españoles punto 2 con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña muchas gracias artículo 131 el estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta de la riqueza y su más justa distribución punto 2 el gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales empresariales y económicas a tal fin se constituirá un consejo cuya composición y funciones se desarrollarán por red muchas gracias y de los comunales inspirándose de los principios de inalienabilidad infestibilidad o inembargabilidad así como su deseo de esa gestación vaya son bienes de dominio público estatal por lo que determinará la ley y en todo caso la zona marítimo terrestre la playa el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma constitucional por ley se regula el patrimonio del estado y el patrimonio nacional su administración defensa y conservación y el patrimonio muchísimas gracias artículo 133 artículo 133 punto 1 la potencia originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al estado mediante la ley punto 2 las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan establecer y exigir tributos de acuerdo con la constitución y la ley punto 3 todo beneficio fiscal efectivo a los tributos del estado deberá establecerse en virtud de la ley punto 4 las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con la ley muchas gracias artículo 134 artículo 134 punto 1 corresponde al gobierno la elaboración de los presupuestos generales del estado y a las puertas generales su examen enmiendas y aprobación punto 2 los presupuestos generales del estado tendrán carácter anual incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ello se consignarán el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del estado punto 3 el gobierno deberá presentar ante el congreso de los diputados los presupuestos generales del estado al menos tres meses antes de la expiración de los años del año anterior punto 4 si la ley del presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos punto 5 aprobados los presupuestos generales del estado el gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario punto 6 toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del gobierno para su rehabilitación punto 7 la ley de presupuestos no puede crear tributos podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevé gracias artículo 135 artículo 135 1 todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria 2 el estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso con la unión europea para sus estados miembros una ley orgánica que dejará el déficit estructural máximo permitido al estado y a las comunidades autónomas en relación con su proyecto interno fruto las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario 3 el estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el producto interno del estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el tratado de funcionamiento de la unión europea 4 los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del estado apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del congreso de los diputados 5 la ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo así como la participación en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera en todo caso regulará a la distribución de los límites de déficit y de deuda en las distintas administraciones públicas los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse b la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural c la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 6 las comunidades autónomas de acuerdo con los efectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad de sus normas y decisiones presupuestarias Muchas gracias Artículo 136 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado así como del sector público dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por denegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este El Tribunal de Cuentas sin perjuicio de su propia jurisdicción revivirá a las Cortes Generales un informe anual en el que cuando proceda comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiera incurrido 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovibilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces una ley orgánica regulará la composición organización y funciones del Tribunal de Cuentas Gracias Damos comienzo al título octavo de la Organización Territorial del Estado Capítulo I Principios Generados Artículo 137 El Estado se organiza territorialmente en municipios en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyen Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses Muchas gracias Artículo 138 Artículo 138 Único Unido El Estado garantiza la organización objetiva del principio de solidaridad consagrada en el artículo de la Constitución velando con el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre diversas partes del territorio español a tener en particular las circunstancias de electricidad punto 12 Las diferencias entre los mutacustos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales Muchas gracias Artículo 139 Artículo 139 Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado Ninguna autoridad podrá adoptar medidas en directa o indirectamente hasta la posición de libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español Muchas gracias Capítulo 2 del título 8 de la Administración Local Artículo 140 La Constitución garantiza la autonomía de los municipios Estos gozarán de personalidad jurídica plena Su gobierno y administración corresponden a los respectivos arrejuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante el fraco universal Igual libre directo y secreto en la forma establecida por la ley Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos La ley regulará las condiciones en las que se proceda el régimen de consejo o bien Muchas gracias Artículo 141 La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las cortes generales mediante ley orgánica El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo Se podrá crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia En los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de cabizos o consejos Muchas gracias Artículo 142 Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones receptivas y se utiliza fundamentalmente de tributos propios de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas Muchas gracias Capítulo 3 del título octavo de las comunidades autónomas Artículo 143 Artículo 143 1 El ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución las provincias minitrófes con características históricas culturales y económicas comunes los territorios insulares y las provincias de la comunidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos 2 La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las reputaciones subinteresadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población representa al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses que en el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas 3 La iniciativa en caso de no prosperar solamente podrá reiterarse pasado cinco años Muchas gracias artículo 144 Las cortes generales mediante ley orgánica podrán por motivos de interés nacional a autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere ninguna provincia y no reúne las condiciones del apartado 1 del artículo 143 b autorizar o aguardar en su caso un estado de autonomía para territorios que no estén integrados en su organización provincial c sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a la que se refiere el apartado 2 del artículo 143 Muchas gracias artículo 147 En ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas Los estatutos podrán prever los supuestos requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas así como el carácter y efecto de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales En los demás supuestos los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales Muchas gracias artículo 146 El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea dispuesta por los miembros de la Diputación o órgano en su largo las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ella y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley Muchas gracias artículo 147 Dentro de los términos de la presente Constitución los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma El Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico Dos Los estatutos de autonomía deberán contener A. La denominación de la comunidad que mejor corresponde a su identidad histórica B. La delimitación de su territorio C. La denominación por banicación y sede de las instituciones autónomas propias B. Las competencias y unidad dentro del mar de la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas Tres La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido de los mismos y requerirá en todo caso la aprobación por la Corte General mediante la ley orgánica Muchas gracias Artículo 148 Artículo 148 Las comunidades autónomas podrán subir competencias en las siguientes matricas Primera Organización de sus instituciones de alcoología Segundo Operaciones de los terrenos municipales componidas en su territorio y en general las funciones que corresponden a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autoriza la legislación sobre el reto en el hogar Tercera Ordenación del territorio urbanismo y vivienda Cuarta Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio Quinta Los perrocarriles y carece la subitinidad y se desarrolla integramente el territorio de la comunidad autónoma y en los mismos términos el transporte desarrollado por estos medios ocupados Sexta Los puertos de refugio Los puertos y aeropuertos deportivos En general los que no desarrollen actividades comerciales Sexta La agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía Octava Los montes y aprovechamientos forestales La gestación de materias de protección del medio ambiente Los proyectos Construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos canales y regalías interiores de la comunidad autónoma Las aguas minerales y termalas La pesca en aguas interiores El maristío y la agricultura La caza y la pesca estudiar Ferias interiores El fonecto del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional La artesanía Museos Bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma Patrimonio monumental y interés de la comunidad autónoma El fonecto de la cultura de la investigación y en su caso de la enseñanza de la rama de la comunidad autónoma Promocer de la acción del turismo en su ámbito territorial Promocer del deporte y de la adecuada utilización del orden Asistencia a la sanidad e higiene La agregionaje y protección de sus municipios e instalaciones La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezcan la ley orgánica Dos Transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus estatutos las comunidades autónomas pueden ampliar sucesivamente sus competencias de informar que establecían el artículo 149 Muchas gracias Artículo 149 El Estado tiene competencias exclusivas sobre la siguiente en materia La regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad entre todos los españoles en la estrategia de los derechos y en el cumplimiento de los derechos de los sistemas nacionalidad integración y emigraciones caracterías y derechos de asilo relaciones internacionales defensa de diferentes fuerzas armadas administración de la justicia legislación mercantil penal y penitenciaria legislación procesal sin perjuicio de las militares especialidades que en este orden se dedican a las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas legislación laboral sin perjuicio de la sustitución de los órganos de las comunidades autónomas legislación civil sin perjuicio de la conservación o eficacia y desarrollo de las comunidades autónomas de los derechos civiles orales o especiales en todo caso las reglas relativas a la aplicación de eficacia de las normas jurídicas relaciones jurídico-civiles relaciones a las formas de matrimonio ordenación de los registros e instrumentos públicos base de las legislaciones contraactuales normas para resolver los instrumentos públicos los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho por respecto en este último caso las normas del derecho foral o especial legislación sobre propiedad intelectual e industrial documento aguardero y arancelario comercio interior sistema monetario divisas cambios y convertibilidad bases de ordenación de crédito bancas y seguros legislación sobre empresas y medidas determinación de la obra oficial bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica hacienda general y deuda del estado como en la coordinación general de la investigación científica y técnica sanidad exterior bases y coordinación general de la sanidad y la investigación sobre productos farmacéuticos legislación básica de la seguridad social siempre de la gestión de sus servicios y de las comunidades autónomas las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que en todo caso van a necesitar un estatuto de sus funcionarios que en todo caso van a necesitar el procedimiento de un instituto común siempre al día de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas legislación sobre expropiación cortosa legislación básica sobre contratos y condiciones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas texto marítimas y ejercicio de las competencias en la ordenación de sectores atribuyen a las comunidades autónomas marina mercante y alteramiento de buques iluminación de costa y señales marítimas puertos de interés general aeropuertos de interés general control de espacio aéreo tránsito y transporte aéreo servicio meteorológico y matriculación de la análisis ferrocarriles y transporte terrestres que transportan por el territorio de más de una comunidad autónoma documentos generados de comunicaciones tráfico y circulación de vehículos a motores correos y telecomunicaciones cables aéreos submarinos y radiomunicación la legislación de la nación y congresión de recursos aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas disponen por más de una comunidad autónoma y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando se aprovechan esta fecha de otra comunidad o el transporte de energía salva de sólidos territoriales legislación básica sobre protección del medio ambiente sin propósito de las facultades de las comunidades autónomas establecen normas adicionales de protección la legislación básica sobre montes aprovechamientos forestales y vías de cuadras obras públicas de interés general o cuya realización afecta a más de una comunidad autónoma bases de régimen dinero y energético régimen de producción comercio tenencia y uso de armas y explosivos normas básicas de régimen de prensa radio y televisión y en general de todos los líneos de comunicación social sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución corresponden a las comunidades autónomas defensa del patrimonio cultural artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación museos bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que establezca en los respectivos estatutos en el marco de los que difuman una ley orgánica regulación de las condiciones de abstención expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia estadística para fines estatales autorización para la convocatoria de consultas populares por día de referéndum sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y contribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ella las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por el estatuto de la autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán en caso de conflictos sobre las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de esta el derecho estatal será en todo caso su pretorio de derechos de las comunidades autónomas muchas gracias por el esfuerzo especial artículo 150 artículo 150 1 las cortes generales en materia de competencia estatal podrán atribuir a todas o a algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios bases y directrices fijados con una ley estatal sin prejuicio de las competencias de los tribunales en cada ley marco se establecerá la no modalidad del control de las cortes tribunales sobre normas legislativas de las comunidades autónomas 2 el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de intitulación estatal que por su propia naturaleza sea suspensible de transferencia o delegación la ley preverá en cada caso la correspondencia a transferencia de medios financieros así como las normas de control que se reserve el Estado 3 el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios registrarios para armonizar las disposiciones normativas de la comunidad autónoma aun en el caso de materias retribuidas en las competencias de estas cuando así lo exija el interés general corresponde a las cortes generales por mayoría absoluta de cada cámara la apreciación de cada necesidad muchas gracias artículo 151 punto 1 no será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa de un proceso económico se acordaba dentro del plazo del artículo 143.2 además de por las diputaciones o los órganos intervinculares correspondientes por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa será ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que se juega una ley orgánica punto 2 en el supuesto previsto en el apartado anterior el procedimiento para la elaboración del estatuto será el siguiente primero el gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunstancias comprendidas en el ámbito territorial que presenta ceder a otro gobierno para que se constituya en la asamblea a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de estatuto de autonomía mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros 2. Aprobado el proyecto de estatuto con la asamblea de parlamentarios se remitirá a la comisión constitucional del Congreso la cual dentro del plazo de dos meses lo examinará con el concurso y asistencia de una declaración de la asamblea proponente para determinar el de común acuerdo su formulación definitiva 3. Si se alcanzase dicho acuerdo en texto resultante será sometido al referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto 4. Si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos será elevado a las cortes generales los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación aprobado el estatuto el rey lo sancionará y lo promulgará como ley 5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las cortes generales el texto aprobado por esta será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyecto de estatuto en caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior punto 3 en los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior la no aprobación del proyecto del estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo muchas gracias artículo 152 artículo 152 1 en los estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa elegida por su plazo universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio un consejo de gobierno con funciones ejecutivas administrativas y un presidente elegido por la asamblea entre sus miembros y nombrado por el rey a que corresponde la dirección del consejo de gobierno la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del estado en aquella el presidente y los miembros del consejo de gobierno serán políticamente responsables ante la asamblea un tribunal superior de justicia sin perjuicio de jurisdicción que corresponde al tribunal superior culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma en los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los impuestos y la forma de participación que aquellas en la organización una de las remarcaciones judiciales del territorio todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad independencia de éste sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 las sucesivas instancias procesales en su caso se agotarán ante los órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia dos una vez sancionados y promocados los respectivos estatutos solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con un referéndum entre los electores y invitados en los excesos correspondientes tres mediante la agrupación de municipios y vítrofes los estatutos podrán establecer y con instituciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad y vítrofes muchas gracias artículo 153 el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas ejercerá por el tribunal constitucional el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley por el gobierno previo dictamen del consejo de estado el ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 por la jurisdicción contencioso administrativa el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias por el tribunal de cuentas el económico y presupuestario muchas gracias artículo 154 un delegado nombrado por el gobierno dirigirá la administración del estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la comunidad muchas gracias artículo 155 si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la constitución o otras leyes que impongan o actuar en forma que atente gravemente al interés general de España el gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso no sea atendido con la aprobación por mayoría absoluta del senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas congregaciones o para la protección del mencionado interés general para la ejecución de las medidas previstas en el pasado anterior el gobierno podrá adaptar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas muchas gracias artículo 156 primero las comunidades autónomas forzarán la autonomía financiera para el desarrollo y la reducción de sus competencias con adentro a los principios de coordinación con la cienga al tratar de su realidad sobre todos los españoles las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del estado para la recaudación la gestión y la liberación de los recursos tributarios de acuerdo con las leyes y los datos muchas gracias artículo 157 artículo 157 1 los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por a impuestos cedidos total o parcialmente por el estado recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del estado b sus propios impuestos y contribuciones especiales c transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del estado d vencimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado e el producto de las operaciones de crédito 2 las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios 3 mediante la ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1 las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el estado Muchas gracias Artículo 158 Artículo 158 1 en nuestros puestos generales del estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la gestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español 2 con el fin de colegir desequilibrios económicos impuestos territoriales y hacer efectivo el principio de su identidad se constituirá un punto de la compensación con destino a la sustentación cuyos recursos serán distribuidos por las cortes generales y por las comunidades autónomas y diferencias en su caso de las demás materias que la atribuyan la constitución o las leyes orgánicas 2 el gobierno podrá impugnar ante el tribunal constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recubrida pero el tribunal en su caso deberá ratificarlas o levantarlas en un plazo no superior a 5 meses Muchas gracias Artículo 162 Artículo 162 Están legitimados A. Para interponer el recurso del constitucionalidad el presidente del gobierno el defensor del pueblo 50 diputados 50 senadores los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asambleas de las línguas B. Para interponer el recurso de alfaro toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo así como el defensor del pueblo y el ministerio fiscal 2. En los demás casos la ley orgánica determinará las personas y órganos que se llevamos Muchas gracias Artículo 163 Artículo 163 Cuando uno le obliga a considerar en algún proceso que una norma con raro de ley aplicable al caso de que la validez pueda ser contraria a la constitución planteará la presión ante el problema constitucional en los supuestos en la forma en los efectos que establezca la ley que en ningún caso será sucesivo Muchas gracias Artículo 164 Punto uno La sentencia del tribunal constitucional se publicará en el boletín oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere Tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ella Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen pleno efecto frente a todos Dos Salvo que en el fallo se disponga otra cosa subsistirá la vigencia de la ley en la parte no aceptada por la inconstitucionalidad Muchas gracias Artículo 165 Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional el Estatuto de sus miembros el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las funciones Muchas gracias darán comienzo al título décimo de la reforma constitucional Artículo 166 La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 Gracias Artículo 167 Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras Si no hubiera acuerdo entre ambas intentar obtenerlo mediante la interacción de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentara un texto que será votado por el Congreso y el Senado de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida al referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras Muchas gracias Artículo 168 Artículo 168 Cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parte que afecte al título preliminar al capítulo segundo serpiente del título 1 o al título 2 se procederá a la aprobación del principio por mayoría de los dos tercios de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes 2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al principio del nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado por mayoría de los dos tercios de ambas cámaras 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida al referéndum para su ratificación Artículo 169 Vamos a la lectura 169 y último artículo de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 117 y con esto pues finalizamos el acto al nombre propio y de la corporación del Ayuntamiento de la Constitución de la Guardada pues el señor alcalde le va a dirigir también unas palabras muchísimas gracias a todos con mucha brevedad simplemente pues quiero agradecer a todos los presentes en el caso de haber contribuido en este caso pues a esta lectura del marco constitucional de la Constitución española de 1978 y indicarles por otra por otra parte pues que agradezco pues no puede ser transformar no solamente a los partidos políticos a los sindicatos como he dicho en mi primera intervención al conjunto de todas las entidades ciudadanas que han estado hoy contribuyendo a esta a esta lectura y muy especialmente pues a los jóvenes que han estado también leyendo este esta este texto de la Constitución española y agradecerles por lo tanto en nombre mío en nombre del equipo del gobierno y del conjunto de la Constitución que nos haya asegurado también este llamamiento en este momento que es muy importante lógicamente contribuir a refrescar la memoria de lo que significó y lo que significa la Constitución española de 1978 así que nada más muchas gracias y damos por el nombre de la gente muchas gracias